Una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante, siempre cambiante pero siempre igual, solita hermosa y distante. Una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra, la cabrita de un salto a la luna trepó antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió la luna a la cabra. Pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos él me quemara. Y salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba. Y allí la cabra se hizo mía para tu luna plateada. Y salió el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba. Solita en el cielo no vas a estar, déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna a la cabra. Solita en el cielo no vas a estar, si parto vivo y si me quedo muero, dijo a Julieta Romeo. Solita en el cielo no vas a estar, y allí la cabra se hizo mía para tu luna plateada.